hola a todos bienvenidos muchas gracias por haberle dado click o play este vídeo le hago una pregunta deben los clientes o aquellas personas que llegan por primera vez a nuestro negocio más bien aquellas personas que llegan por primera vez a nuestro negocio ponerle precio a nuestro trabajo que piensa usted imagínese esto llega una persona y yo le digo hola señor buenos días en qué le puedo ayudar viene él y me dice o crees tú que me puedes arreglar esto hacerlo todo nuevo y si es y cuánto me cobras y yo le pregunto lo quiere el mismo estilo le va a cambiar el estilo es el mismo estilo yo le cobro 250 dólares señor va a estar listo en dos días si está antes yo le hablo la respuesta de él es el otro lugar allá me cubra mucho menos que lo que me estás cobrando tú te doy 150 ni tú ni yo te doy 150 él está poniendo precio a mi trabajo cuánto le cobraba yo 250 dólares él me está ofreciendo 150 debemos nosotros aceptar que los clientes le pongan precio cualquier trabajo que nosotros hagamos le hago la pregunta más personal a usted y déjeme la respuesta en la sección de comentarios de este vídeo debe usted aceptar que alguien que llega a su negocio le diga cuánto cobrarle cuánto usted le tiene que cobrar qué piensa usted de eso espero su respuesta en la sección de comentarios de este vídeo hay excepciones cuando nosotros vamos a aceptar lo que el cliente nos diga pero eso va a ser más adelante imagínese nosotros aceptar lo que el cliente nos diga parece raro verdad pero sí hay excepciones que tenemos que hacer eso también hay excepciones cuando nosotros le podemos poner el precio a algo pero no hay en tapicería no hay mecánica si usted no es tapicero ha sido cualquier otro oficio sería raro que el cliente le pusiera el precio a usted raro imagínese cuánto tiempo le costó a usted aprender tapicería un año dos años a lo mejor lo regañaban a lo mejor le daba muy poquito dinero porque éste estaba aprendiendo pero cuánto tiempo le costó a usted aprender lo básico cuánto para que llegue a alguien y le esté poniendo el precio a eso si usted acepta el precio y no tiene necesidad usted está desvaluando su trabajo si nosotros aceptamos lo que cualquier persona nos quiera dar nos estamos desvaluando no nomás eso déjeme decirle que con nosotros aceptar lo que el cliente nos quiera dar por nuestro trabajo estamos haciendo si es una persona que nos visita por primera vez estamos haciendo un mal cliente para un futuro porque pueda que ese cliente venga en un futuro y nos diga te recuerda que hace un tiempo yo vine y tú me cobrabas tanto y yo te di tanto te traigo otro trabajo te doy tanto vamos a estar haciendo un mal cliente de esos clientes nosotros no queremos tener estamos acostumbrándolo mal estamos desvaluándonos nosotros estamos desvaluando nuestro trabajo estamos haciendo un mal cliente para por si el día de mañana nosotros no lo queremos trabajar va a ir con otro tapicero y va a hacer lo mismo estamos por así decirlo desvaluándole el trabajo a alguien más eso no debería de pasar pero hay excepciones cuando nosotros lo tenemos que aceptar les voy a dar que he hablado de excepciones le voy a dar dos pequeñas excepciones brevemente cuando usted va a aceptar lo que un cliente le dice aquí le va la primera cuando usted no tiene nada de dinero para ponerle la comida a los miembros de su hogar para llevar el con que a su casa ahí va a aceptar usted lo que el cliente le dice aunque no le guste pero usted no tiene dinero para llevar comida a su casa y usted tiene que aceptar cuando tiene la renta del edificio de su negocio y el dueño está sobre usted diciendo que le pague a lo mejor esa sea otra opción cuando usted tenga que aceptar lo que el cliente le dice no queremos pero esas son otras opciones que nosotros tenemos que aplicarnos aunque no nos guste y explicarle al cliente explicarle al cliente le voy a cobrar tanto pero por esta ocasión por esta ocasión no explicar la necesidad que estamos pasando simplemente decirle que le vamos a cobrar eso por esa ocasión pero que la próxima vez si es que viene con un trabajo igual o diferente el precio va a ser otro ya con eso el cliente ya va a estar entre dicho entre sabido de que por esa ocasión le vamos a cobrar barato cuando nosotros vamos a ponerle el precio a algo le parecerá le parecerá raro verdad pero si hay ocasiones cuando el cliente por así decirlo puede ponerle el precio a lo que quiere comprar en donde cree usted que es válido eso en donde cuando vamos al tianguit o al suami o al mercado como se le conoce también vamos allí queremos comprar qué sé yo ahí hay fruta y verdura digamos que queremos comprar un estéreo para nuestro automóvil y le decimos a la persona que está ahí cuánto vale él dice tanto y en veces hasta ellos de ellos sale decirnos o ofrezca me ofrezca me don ofrezca me a ver si le llega el precio nosotros le podemos ofrecer y si él nos dice tanto no te doy tanto pero ya es como algo negociado ahí nosotros podemos pedir rebaja a ellos nos dicen que le ofrezcamos su admin mercado o tianguis ahí es válido pedir rebaja en donde más es válido que el cliente le ponga el precio a lo que uno quiere comprar a las action a esas subastas usted va y dice te doy tanto y si la persona lo acepta bueno te doy tanto y si ellos aceptan bueno ahí es válido que el cliente ponga el precio por así decirlo a lo que quiere comprar pero nuestra pizzería no en otros oficios no es válido nos ha costado mucho aprender lo que sabemos sólo dios sabe cuánto nos ha costado cuánto hemos sufrido en ese lugar donde iniciamos para aprender el poquito que sabemos y llegue alguien con mucho dinero con mucha influencia a querernos ponernos allá no más porque tiene dinero no hay que valorarnos nosotros hay que valorar el conocimiento que tenemos les voy a contar algo muy brevemente de lo que ha pasado más o menos con las agencias de autos o los líderes en los eeuu no estoy seguro si en otros estados han de llevar la misma dinámica pero luego contar brevemente lo que me ha sucedido 2006 2008 más o menos en esta fecha nosotros íbamos a traer los automóviles de los líderes sobre las agencias para cambiar la alfombra cambiar la capota cambiar esa funda a los asientos y teníamos que viajar a traer los automóviles del año un año anterior o dos años anteriores imagínense el tipo de automóvil que teníamos que nosotros traer y le damos un precio a ellos ellos lo aceptaban por ejemplo por cambiar una alfombra el precio el precio por un for más o menos eran 250 dólares por cambiarla a la funda de una de un respaldo más o menos eran 75 dólares por cambiar a usted le parecerá mucho dinero pero déjeme decirle que para que la agencia de autos dejara que usted trajera el auto hasta su local para cambiar la capota a la alfombra usted tenía que tener una aseguranza de automóviles especiales toda persona en los eeuu que maneja un automóvil tiene que tener asegurado el carro una aseguranza personal que le cubre el automóvil que está bajo su nombre que está bajo su nombre que uno maneja la aseguranza personal se lo cubre pero la aseguranza personal suya no le va a cubrir el carro del dealer o de la agencia de autos si en caso usted lo choca no se lo va a cubrir no le va a cubrir la aseguranza suya no le va a cubrir si un trabajador suyo maneja un automóvil de la agencia o del dealer y se ha involucrado un accidente no se lo va a cubrir usted tenía que comprar otra aseguranza para manejar automóviles que no fueran suyos y en caso de un accidente esa aseguranza los cubría o sea teníamos que hacer otro gasto aparte de eso la agencia de autos le exigía a usted que usted tenía que tener una aseguranza de su negocio por si había un incendio y el automóvil de ellos se quemaba o si en ese lugar se raspaba el automóvil la aseguranza que usted tenía iba a cubrir con todo eso gasto imagínense cuánto tenía que tener uno para poderle trabajar a las agencias de auto cuando digo agencias de auto for nissan honda chevy a la auris toda la agencia de auto que estaban cerca se les trabajaba tenía que tener esa póliza 1 en el 2008 2006 ellos salieron con un libro de precios al al cuando uno cobraba 250 dólares por instalar una alfombra el libro decía que ellos le tenían que dar 40 le tenían que dar a usted 45 dólares por reemplazar esta alfombra 45 dólares 45 dólares le tenían que dar a usted 35 dólares por reemplazar la funda de un respaldo y así el libro decía que para usted reemplazar una capota tenía un precio ellos le estaban poniendo el precio a su trabajo imagínese usted dirá 45 horas es buen dinero maestro 45 horas no es nada en los eeuu 45 horas en aquel entonces no es nada hoy mucho menos cuando ellos surgieron con eso se trató de llegar a un acuerdo con ellos pero ellos no aceptaron porque decía que el tiempo para cambiar esa alfombra era tanto eran 35 minutos y yo le figuraban eso pero ellos no contaban que uno tenía que ir por el automóvil ellos no contaban que no tenía que tener aseguranza especial ellos no contaban nada de eso aparte el libro decía que los asientos tenían que estar quitados y como ellos lo figuraban no nosotros teníamos que quitar el asiento no nos convenía honestamente no nos convenía los patos no le pueden tirar las escopetas el cliente no tiene por qué ponerle el precio a nosotros total ellos no se dieron a las condiciones que uno le ponía y se dejó por un lado las agencias de automóviles porque todas iban por el mismo camino no no se puede así muy humilde puede ser uno pero no podemos aceptar que el cliente nos ponga el precio a nosotros no se puede aceptar que el dealer nos diga cuánto nos va a pagar yo me pongo a pensar esto ok si yo hubiera aceptado que la agencia de auto me era 45 horas por aceptar por a reemplazar una alfombra 45 dólares cuánto le iba a cobrar la agencia de auto al cliente porque si el cliente se llevó un auto nuevo y al mes resultaba que la alfombra cerró por algo emotivo se dañaba la agencia de auto la tenía que reemplazar porque estaba garantizada a nosotros nos daba 45 dólares cuánto cobraba el dealer a la aseguradora de ese automóvil porque ellos no tenían que darlo por gratis cada automóvil que tiene en la agencia de autos está asegurado le pasa algo al interior a un asiento la agencia no pierde por eso lo tienen asegurado se le cambia pero el dealer o la agencia siempre sale ganando cuánto le habían cobrado ellos 45 dólares 35 horas por reemplazar la funda no way no creo que le hayan cobrado eso lo que pasa es que a nosotros nos querían pagar eso para ellos siempre salir ganando así es que se dejó por un lado eso nunca nunca permitamos que el cliente nos ponga precio a nosotros nunca hay excepciones y cuando se va a aceptar eso no es posible imagínese usted va a digamos a quien le renta a usted en su negocio y es que está rentando le cobra cuatro mil cinco mil dólares al mes por su negocio de renta y usted va y le dice no no te voy a dar eso te voy a dar dos mil dólares poniéndole precio a nosotros a lo de alguien más es ilógico pero déjeme decirle de que hay personas que así son no todos son así los buenos clientes hay que cuidarlos hay que valorarlos porque ellos son los que nos mantienen ellos son la base como mencioné en un vídeo anterior si usted está pasando por una situación difícil ignore todo lo que ha dicho y usted va a cobrar lo que sea por tratar de sobre a sobresalir de esa situación difícil que está pasando colega amigo usted que está viendo este vídeo por primera vez muchas gracias por haberlo visto aquí no le mostré nada sobre tapicería pero les hablé de algo que es bien importante como valorarnos nosotros mismos en lo que hacemos como valorar nuestro trabajo y no a desvalorar a los colegas no hacer malos a los futuros clientes porque eso es hacer un mal cliente y lo acostumbramos eso es hacer un mal como eso es hacer un mal cliente y va a ser lo mismo con nosotros a lo mejor con alguien más y nosotros no queremos ese tipo de personas siempre bueno damos un precio al cliente no le parece o a la persona no le parece tratar de llegar a un acuerdo que mira en ese material no te cobro te cobro en este material te cobró esto pero en este yo te puedo cobrar menos y así así sucesivamente a poder llegar a un acuerdo pero nunca aceptar que nos pongan precio a lo que nosotros hacemos muchas gracias por haber visto este vídeo espero le haya gustado si ese fue el caso no se le olvide darle like cualquier comentario déjenlo en la sección de comentarios y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta luego chao chao